Así es amigos, así es amigos, al azar en problemas ahora por esta situación, porque la gente ya no está mirando como que está haciendo una justicia realmente para sacar a la luz o queriendo hacer una investigación real, sino como lo está viendo como que ella está apoyando toda esta campaña sucia para que se posicionen esos discursos, esas teorías, que no lo diga de frente, pero si parecen, durante estas campañas electorales y así beneficiar a los grupos de derecho. Eso lo vamos a analizar amigos en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Network Breaking News, les traemos datos más interesantes para ustedes. Así es señores, Diana Salazar cuesta abajo, como ustedes ven, la situación con la fiscal, que ahora no venga a quererse lavarse las manos, diciendo que va a investigar, que quien ha sacado a la luz los nombres de a uno de los implicados, porque no dijo nada con la cuestión de Zurita. Más bien, el mismo Zurita dice, él mismo afirma que la declaración que dio acusando al gobierno de Correa, él nunca dijo que era directamente Correa, el actor intelectual, pero así lo quiso posesionar, así lo dijo la ex esposa y vio de Villavicencio. Incluso le dijo así, y él mismo después sale a decir que eso era un fake news, él mismo Zurita. Pero lo que le reclaman a Salazar ahora mismo es, ¿por qué justamente el domingo para empezar ya la semana? Para empezar, sale también ella como que para echar candela, ¿no? Uy, tenemos ya una declaración, el que quedó vivo, tenemos la declaración lista ya, lo cual nos va a llevar a los actores intelectuales. ¿Ok? No mencionó Correa, no mencionan en grupo, pero eso es el cuestionamiento de todos, ¿por qué lo hace en tiempo de campaña? ¿Y por qué? Ya, digamoslo, que bueno, no le vamos a decir cómo tiene que hacer su trabajo Salazar, obviamente, aunque es muy cuestionado. Pero diga de una vez, completo el informe, no se quede, tenemos, al otro día hay otro que ya sabe del actor intelectual. ¿Y mañana qué es? Y ahora dice que va a meter presa a los que han dado la información, o sea, tendría que empezar por Zurita, ¿no? Porque él empezó a difundir noticias falsas, aunque también como que le quiso mandar su mensaje, pero no dice directamente el nombre de Zurita. ¿Por qué es su amigo? Y están en esa idea todos estos grupos. Que Salazar lanza un comunicado, el otro lanza un rumor y una teoría de que es posible que, o sea, que él dice que es así, pero que no fue así. Que ya no es el gobierno de Correa, son personas, ya no es el gobierno de Correa, ahora son personas ligadas al gobierno de Correa. Que él lo han entendido mal, pero el error fue la viuda de Villavicencio, que directamente lo acusó a Rafael Correa, porque le dijo, se te acaba el tiempo. Ya, entonces amigos, eso, esas acciones, la ponen también a Salazar, a la vez como, casi como cómplice, ¿no? De toda esta campaña sucia que está ocurriendo ahora mismo. Y la gente no es tonta, le dice, oye, más dudas que certezas. Aquí en esta imagen que ustedes ven, para el analista político Ramiro Aguilar, la fiscal tiende a asalzar de buscar la verdad alrededor del atentado contra Fernando Villavicencio y no prestarse para estas teorías conspirativas, que causan mucho daño para las campañas de los candidatos ahora mismo, bueno, más para Luisa González, ahora mismo en estos tiempos de elecciones. Pero, qué pena, ¿no? Que tengan que haber perdido vidas personas, de cierta forma, porque, este, digo, qué pena, porque bueno, si cares, ¿no? Entonces, bueno, también ellos vivían de, se educaban, terminando con la vida de los demás. Pero, entonces, ¿quién armó todo este frame a la final? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Quién fue el que armó todo esto? ¿Quién acabó con ellos para después, para que después la fiscal diga que, uy, que curiosamente quiere hablar y que después, uy, tenemos otro? Pero parecer, el otro testigo, parecer como que le, se le dice, le dio un tiro en el pie, porque revelaron de quién se trataba. También, dañándole así sus planes, y es como que, uy, nos van a revelar, no, nos van a revelar toda la, toda la, la mala onda que estamos haciendo aquí, y todo el relajo que estamos haciendo, entonces mejor salgamos a decir de que, yo voy a salir a, nuevamente, a, 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 a la persecución que a lo que me dedico, y el otro a decir de que, malentendido, es un tipo de discurso. Pero, como dice aquí, la gente le va a pedir cuentas a Salazar, esto no es así nomás, no crean que, es como que, uy, ya pasó las elecciones, oiga, y la tanta investigación y las declaraciones del sicario que dijo, estamos investigando, vamos a, eventualmente, y el otro mes, y el otro mes, y el otro mes. Y, porque en tiempos de campaña se activó y empezó a mover muchos comunicados, justamente en el caso de Villavicencio, ¿por qué no sacó comunicado de otro caso? ¿Qué no hay otro caso ahorita? Justo en Intriago, Pandora Papers, Ina Papers. No, Villavicencio es ahorita es el punto, porque por ahí nos funcionó la primera vuelta, ¿no es cierto? Por ahí nos funcionó nuestra estrategia la primera vuelta, donde, uh, el mundo se, todo Ecuador se conmocionó, y se indignó, y le quitó el apoyo a los avanzados. Pero ya ahora no les funciona, y ahora, ¿qué van a hacer? Y ahora, es como que, quieren sacar algo, ustedes creen que ya les va a creer, Salazar, Surita, creen que les van a creer ahora algo, después de esta embarrada que acaban de hacer. No, nadie les va a creer ya nada de aquí. Se les va a abrir mucho más la puerta para que salgan por la parte trasera, cuando se acabe este gobierno, al menos a Salazar. Por ser también parte de esta campaña sucia. Que ella diga que no, es la realidad. Es así. Yo no solo lo estoy diciendo, lo vamos a escuchar ahora mismo, de este analista político. Y es este lo que les he querido traer este video. Escuchemos. Entonces, tarde o temprano, Edison, se sabrá, tarde o temprano se sabrá quiénes ordenaron la muerte de Villavicencio y por qué. Así como tarde o temprano el país tendrá que saber, ya sin luto, sin la viudez, quién era Fernando Villavicencio. Y en ese contexto, cuando asome la verdad, la fiscal se va a ver en graves aprietos, cuando la verdad, que evidentemente está alejada de esta versión política de que el correísmo tuvo algo que ver en el crimen de Villavicencio, cuando el mero sentido común te dice que el correísmo quería una primera vuelta tranquila, sin que se levante ninguna ola, porque estaban muy bien posicionados en las encuestas y que podían haber ganado en primera vuelta. Entonces, ese sentido común que lo pierde el electorado en las elecciones anteriores y provoca la segunda vuelta. Hoy quisieron los mismos que estuvieron tras la muerte de Villavicencio, que hasta ahora no sabemos quiénes son, porque la fiscal, durante 60 días, que tenía tres señatos presos, no ha podido tener un solo indicio fiable. Tuvo que la embajada americana y el Departamento de Estado ofrecer cinco millones de dólares para quien dé información y tampoco veo que eso dé resultados. Entonces, la fiscal, que debía decirnos la verdad, no, no llega a la verdad. Y no llega a la verdad porque no quiere llegar a la verdad, quiere echar la culpa. Y en ese contexto, en ese contexto, el electorado ecuatoriano está enojado. Basta revisar, Edison, los comentarios al montón, a la lluvia de videos de TikTok que se han producido este fin de semana echándole la culpa al correísmo. Porque para eso hicieron este montaje, para generar videos de TikTok y para perturbar la elección del próximo. Pero miren ustedes los comentarios de esos videos de gente que no está... Así es amigos, esas fueron las declaraciones. Y bueno, yo no quiero parecer cansado, pero... Esto fue claro. Esto fue claro con la intención de, como dice aquí Ramiro Aguilar. Todo con la intención de crear un sinnúmero de publicaciones donde empiece Correa, Correa, Correa. Si ven, Correa ya está confirmado que es Correa. Si fue Correa, él es el actor intelectual Correa. Pero bueno, nosotros que estuvimos analizando redes sociales no hubo esa reacción. Cuando saltó Zurita con su... Cuando Salazar dijo que ya había un testimonio para llevar a los actores intelectuales. Y Zurita salió con el gobierno Correa, no dijo directamente Rafael Correa porque sabía que se le venía una demanda encima. Y de eso se va a agarrar. Yo nunca dije Rafael Correa, yo dije el gobierno de Correa. Porque no dijo Alianza País. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora entonces, todos están viendo esta situación como que Salazar, Zurita, después la viuda de Villavicencio, se unieron para crear esta, tal vez, tendencia donde pudiera afectar directamente a la candidatura de Luisa González. ¿Por qué? Porque eso era claro lo que se estaba mirando. Pero como no les funcionó, entonces ahora lavarse las manos y cada uno, no, yo no dije eso. Yo voy a investigar a los que andan diciendo mentiras, pero tampoco se acusan el uno al otro. Tampoco Zurita dice, la fiscalía dijo. Tampoco Salazar dijo, Zurita anda diciendo esas cosas. No, porque ellos son el grupito que se armaron. Y algo muy fuerte es de que también, como dice el electorado, el electorado esté enojado. Porque tal vez a la primera se la jugaron. Y ahora mismo han de estar así la mayoría que votaron, tal vez, en contra de Luisa González, sabiendo que podían votar por ella, porque tal vez fue con su voto. Se dice, mira, como nos llevaron a esta trampa, nos llevaron a esta mentira. Y ahora la estamos, que tal vez pueda entrar otra vez uno de derecha. Eso es lo que manifestamos, que podría ser contraproducente. No hicieron bien su jugada macabra. Y ahora el pueblo se las va a cobrar. Pero bueno, eso a la final la veremos en las urnas el 15 de agosto, el 15 de este fin de semana. Que se obtuvo. Bueno, ustedes, amigos, solo lo dejamos para que ustedes opinen, dejen su comentario. Esa es la situación con nuestro país. No queremos tratar de difamar a nadie, pero no solo nosotros. Lo dice toda la mayoría de la prensa. Y lo dice redes sociales. Solo falta que digan los medios nacionales, pero no lo van a decir. Están también ahí, ahorita mismo, en la lucha. Pero, para decirlo, ya perdieron un día. Ya perdieron el día de hoy. Perdieron. Mañana también van a perder. Para lo que van a hacer ahora, o lo que se viene a tratar de limpiar eso que hicieron. Y poner otra idea. Pero ya es difícil. Es muy difícil. Yo les digo, si quieren hacer algo, tal vez lo harán de aquí el día viernes. Jueves, viernes tal vez. El viernes más seguro de querer sacar ya un testimonio. Pero ya, si quieren sacar algo diciendo que los correguistas fueron los autores científicos letales. Ya no les funcionó. Esa ya no les creen. Tienen que hacer algo. Esperemos que no sea nada grave. Esa es la realidad, amigos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Dejen su comentario. Y nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video